Buenas tardes, buenos días, somos noches. Todo depende del momento en el que estés viendo este video. Bien, ok. En este video particularmente yo lo que quería contarles es un poquito acerca de... A ver, también este video quizás sería para la edición de mitos, bien. Que es particularmente la idea errónea, o sea, o la no extinción que tienen algunas personas. Incluso, lo peor es que incluso me he encontrado con gente que supuestamente sabe de informática. Acerca de la diferencia entre un refrito, bien. Y una, y... A ver. Refrito, el detalle es que es un término que se puede utilizar, que no es muy técnico, digamos. El término correcto quizás sería rebranding, bien. Y el detalle es que muchas veces, muchas personas... A ver, muchas personas meten gráficas o determinadas generaciones de gráficas como refrito cuando realmente no lo son, bien. Entonces, particularmente vamos a definir lo que es el término rebranding, bien. Ya, de hecho, en este canal ya hemos hablado un poco de lo que son rebrandings, bien. Rebranding sería la misma gráfica, exactamente la misma gráfica, con las mismas características, venderla con un nombre diferente. Rebranding puede ser, lo podemos ser, nombremos algunas gráficas que son rebranding. R7-240, es un rebranding de una HD57... Bueno, de una gráfica anterior. De una ATI... O sea, es una R7... O sea, perdón, una gráfica AMD, que es un rebranding de una gráfica ATI. Bien. La serie GT, por ejemplo. En este caso, las GT730. Las GT730, las GT630, las GT640, las GT640, son básicamente la misma gráfica. Bien. Las GT730 es un rebranding de la 440. Bien. O en este caso, es un rebranding de la 630, que a su vez era un rebranding de la 440. Bien. Eso sería un rebranding. Bien. Ahora. Viendo un poquito más acá. La RX580SP. Bien. O 5802048SP. Eso es un rebranding de la 570. Bien. O sea, es un rebranding. En China sacaron, en este caso, una gráfica, que era la R7. La sacaron como un modelo nuevo. Perdón. La 570 la sacaron como un modelo nuevo, a la que le pusieron 5802048SP. La renombraron para venderla a otro precio y por una cuestión... Eso sí, será un rebranding. Bien. Ahora. La serie, por ejemplo. Digamos de esta forma. La serie 500. De... En NVIDIA. O la serie 500 de AMD. ¿Es un rebranding de la serie 400? No. No es un rebranding. No es un refrito. Bien. Las... En el caso de AMD, podríamos... Podemos nombrar, por ejemplo, la serie... Las R7. Las R7 de la segunda generación. Prácticamente casi todas serán rebrandings de la serie... De las AMD. De las ATI anteriores. Bien. La mayoría. Bien. Pero en el caso de las RX 500. No son rebrandings. No serían refritos. ¿Por qué no? Porque la arquitectura, básicamente... Si bien la arquitectura es la misma. Bien. La arquitectura, si bien la arquitectura es la misma. Estamos hablando de que son chips nuevos. Bien. Creo que también ya lo expliqué. O sea, voy a pasar un medio por alto. Pero ya lo expliqué anteriormente. Y es que AMD. Tiene una tecnología que se llama GCN. Que básicamente es la arquitectura. Después durante... Dentro de esa arquitectura tuvo varias generaciones. Bien. Donde hay una diferencia de rendimiento. Lo mismo podríamos aplicarlo. Por ejemplo, también se aplica para los procesadores Intel. Bien. Intel. Tenemos en la... Digamos de esta forma. Segunda y tercera generación. Bien. Utilizan la misma... El mismo... O sea, el mismo chipset. Y dan muestra también sobre la misma arquitectura. Segunda y tercera. Cuarta y quinta. Sexta y séptima. Octava y novena. Bien. Sería lo mismo. Es una misma arquitectura la que se va refinando. Bien. Y tenés una diferencia... Un salto generacional muy corto realmente. En torno al 10%. Lo mismo podríamos aplicarlo en este caso a las gráficas. Bien. Actualmente tenemos la serie... Por ejemplo, la 580 con respecto a la 570. Perdón. La 580 con respecto a la 480 rinde más o menos entre un 10 y un 15% más. Bien. Y si tomáramos la 570 con respecto a la 470 también rinde entre un 10 y un 15% más. Y hacemos lo mismo para la 460 y la 560. Bien. El detalle es que dentro de esta generación sí hay un par de... En este caso, sí hay un par de rebrandings que podemos decir. La 560D... Digamos de esta forma. La 560D es un rebranding de la 460. Pero es un modelo específico de la 560. Bien. Incluso también tenemos... Un modelo específico... Un modelo muy particular. Ya también dijimos la RX 580 2048CP. También es un rebranding de la 570. Bien. Pero detalles, yo pienso es que mucha gente tiene ese error, ese concepto malo de que la serie 400, la serie 500, es un refrito de la serie 400. Bien. Refrito que... Detalle de que el refrito no es un término técnico correcto. Sería un rebranding. El concepto correcto sería un rebranding. Bien. O sea, es repabricar la misma gráfica. Bien. Yo particularmente ahora de acá voy a dar muchos ejemplos. Leí varios ejemplos de gráficas que sí son rebranding. Pero la serie 500 con respecto a la serie 400 no son rebranding. Bien. Son gráficas nuevas. ¿Que utilizan la misma arquitectura? Sí. Utilizan la misma arquitectura. Pero eso no quiere decir que sean rebrandings. Bien. Si los lleváramos a los videojuegos es como decir, bueno, vos tenés un juego que hiciste el año pasado o hace dos años. Y a día de hoy tenés un juego que utiliza el mismo motor gráfico. Bien. Pero es un juego nuevo. Bien. Y eso no... A ver. Eso es mucho más normal. En los videojuegos normalmente es hacerse un motor gráfico y ese motor gráfico se explota lo más que se puede. Bien. Y la gente no se queja. O sea, tú sacas... No sé, ves el FIFA nuevo y el FIFA el año anterior. Seguramente van a usar el mismo motor. Bien. Pero son juegos diferentes por más que utilicen el mismo motor. En el caso de los videojuegos, el motor gráfico es la arquitectura. Digamos, sería la arquitectura base. Bien. En el caso, en este caso, de las gráficas, La arquitectura es eso. Es el motor. Es como si fuera el motor. Bien. Pero tú en base a ese mismo motor puedes hacer algo mejor. O sea, estás refinando el mismo proceso de manufactura. Básicamente. Estás refinando la arquitectura. Bien. Eso tiene un límite ya. O sea, actualmente Medellas llegó a su límite. Básicamente. ¿No? O sea, por eso es que particularmente salió, en este caso, salió Navi. Que Navi ya es una arquitectura nueva. Bien. O más o menos nueva. Eso ya la vemos en otro momento. Pero bueno. Ese es el detalle. No confundan rebranding con generaciones. Bien. Ese es el detalle. Bien. Es tan simple como simplemente ir y buscar información. Yo ya les montré páginas como de State Power App. Y en este caso, Videocards. Bien. Cars con Z. Que te dicen a qué. O sea, cuando tú buscas te dice que esta gráfica está hecha con tal chip. Si tú se encuentras dos gráficas que utilizan el mismo chip. El mismo chip gráfico. Y las características son prácticamente idénticas. O una de ellas tiene un poquito. Ahí sí estamos hablando de un rebranding. Bien. Como ya les mostré particularmente. De la 570 y la 580 esta. Y lo que vimos particularmente allá. Es lo que tiene que ver con la 730, la 630 y la 440. Ahí sí serían rebrandings. Porque utilizan el mismo chip gráfico. Y las características son prácticamente idénticas. Bien. En este caso sí serían un rebranding. Pero en el caso de que tenemos. En el caso que tenemos. De la serie 500 y la serie 400 de MD. Estamos hablando de que. La serie 400 son. Los chips son Polaris 11. Bien. Y en el caso de la serie 500. Los chips son Polaris 21. Bien. Son chips diferentes. Que conservan muchas características similares. Sí. Pero eso es porque son de la misma generación. O sea son de la. Perdón. Son de la misma arquitectura. Son. Gráficas muy similares. Bien. Pero no son las mismas. No son rebranding. O sea que el término refrito. Para serie 500. No es válido. No son refritos. Bien. Espero que se haya entendido. Ahora sí. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Los dos. Gracias.